Muy bienvenido a todos a este sexto ciclo de workshop con BUC, donde vamos a estar hablando del bienestar organizacional. Hoy día tenemos nuestro primer taller y el próximo jueves vamos a tener a la Michelle Safi hablando de la experiencia del empleado, para que no se lo vayan a perder. Bueno, me presento, yo soy Trinia, soy psicóloga del área de personas de BUC y soy coach de información. Y entonces quiero contarles un poco, para los que no saben y los que no nos conocen, qué es BUC. BUC es un software integral de recursos humanos y donde uno puede gestionar todo lo relacionado con las personas de su organización en un mismo lugar, desde el pago de sus remuneraciones hasta el desarrollo profesional y la parte más blanda de los recursos humanos. Nosotros tenemos distintas soluciones que ofrecemos en nuestra plataforma y tenemos dentro de estas soluciones tres grandes focos. Primero está todo lo que es administración, donde encontramos todo lo que es remuneraciones, gestión de personas, firma digital y gestión de documentos, workflow, que son todos los flujos y asistencia. Por otro lado, tenemos todo el módulo de talentos, que es desempeño, feedback, nine box, capacitaciones, planes de acción y todo lo que es selección también. Y por último, nuestro foco de cultura, donde encontramos el portal, los beneficios, clima, comunicación y encuestas libres. Entonces, como que gracias un poco a nuestro servicio integral, todas estas necesidades de los colaboradores de su empresa, la pueden encontrar en un solo lugar reunido. Y entonces vamos a empezar a hablar de lo que nos convoca el día de hoy, la temática de qué es y cómo desarrollar una cultura que permita la conciliación entre la vida familiar y laboral. Es un tema que está súper en boca hoy en día, sobre todo por el tema pandemia, por el tema de la mujer. Y vamos a ir, vamos a ponerle foco también a eso, pero la idea también es abarcarlo de una manera mucho más general. ¿Cuál es el objetivo entonces de hoy día? Es profundizar en la temática de conciliación entre la vida familiar y laboral desde la perspectiva de las creencias y culturas asociadas a este tema que hay hoy día en la organización. Vamos a conocer también buenas prácticas para lograr una mayor conciliación en las empresas. La metodología va a ser aproximadamente de 40 minutos la presentación, vamos a tener una invitada especial ahí, más adelante les voy a contar. Y vamos a tener también 15 minutos destinados a preguntas y reflexión. En caso también de que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo por el chat, si no también va a estar la Michelle por el otro lado, ahí revisando si es que hay cualquier pregunta y si alguien quiere también que lo desilencien, puede ser, también lo puede pedir. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las temáticas que vamos a ver hoy día? Vamos a ver primero qué es la conciliación entre la vida familiar y laboral. Vamos a ver en segundo lugar qué dicen algunos datos respecto a este tema. Vamos a mirar también un poco la situación actual en cuanto a esta conciliación desde las creencias y la cultura. Vamos a ver también a dónde deberíamos llegar en base a estas creencias y culturas. ¿Cómo lograr también este cambio de creencias? ¿Cómo resolver este problema un poco de raíz? Y vamos a ver también algunos tips de buenas prácticas para lograr esta conciliación. Y por último, como les comentaba, vamos a tener como invitado a la Carolina Burgo, que está presenta acá también con nosotros. Ella trabaja en Focus y un poco ahí les voy a comentar por qué la trajimos como invitados, pero más que nada porque ellos son bien líderes en toda esta temática de la conciliación vida familiar y laboral como empresa. Entonces, ¿qué es la conciliación entre la vida familiar y laboral? Es la búsqueda del equilibrio entre estos diversos ámbitos. ¿Cuáles ámbitos? Ustedes pueden ver estas esferas a la derecha, donde está primero la esfera individual, que es todo el tiempo de libre disposición que tiene una persona, el tiempo de ocio. Por otro lado está la esfera privada, que es el tiempo de cuidado, lo que le dedicamos a la alimentación, a las ideas del doctor, etc. Y está también la esfera pública, que es todo el tiempo que le dedicamos al trabajo. Entonces, esta conciliación es la búsqueda del equilibrio entre estos diversos ámbitos, tanto por mujeres y hombres, mediante medidas y acciones que buscan introducir igualdad de oportunidades en el empleo y cubrir también necesidades de atención del colaborador y su familia. Esto, como pueden ver, aplica no solo para mujeres, para hombres y para mujeres, para personas con hijos, para personas sin hijos, para casados, para solteros. Eso es lo importante. Es un tema que hoy día hay que darle un foco mucho más amplio, si bien hay mucho que reforzar hoy en día por temas de pandemia y el tema de la mujer. Es algo que tenemos que también aprender a introducir en nuestra organización de manera mucho más global. Vamos a ver un poco qué dicen los datos. Estos datos son de los estudios de este año. Entonces, están mucho más inclinados hacia la mujer y a la pandemia. Pero siempre es bueno un poco revisar lo que dicen los últimos estudios. Según la Encuesta Nacional de Empleo, la participación laboral femenina ha sido la más baja en los últimos 10 años. Y se debe en gran parte a esta pandemia. El desempleo femenino del 2010 fue cifrado en 9,8% versus este año que aumentó a un 11,7%. Aumentó muchísimo. Y eso se debe a porque aproximadamente un millón de personas, de mujeres, ha tenido que dejar su trabajo por razones de cuidado del hogar. Se ha visto también, según estudios del S Business School, que el estrés laboral durante pandemia ha sido mucho mayor para mujeres que para hombres. Y eso es porque el 40% de las mujeres versus el 21% de los hombres ha quedado a cargo de la situación del hogar. Entonces, como que vuelvo un poco a aterrizar, es un tema que se está trabajando mucho hoy día, la conciliación en la empresa. Es un tema que está muy en boca. Pero también nos falta mucho para hacer. O sea, imagínense la cantidad, estas cifras que muestran, que la mujer ha tenido que dejar su trabajo de lado por dedicarse a la casa, dado esta pandemia. Habla de que todavía no hemos logrado tener una buena conciliación en las empresas. Ya falta mucho trabajo que hacer en la mujer y en todas nuestras empresas en general. ¿Qué dice la situación actual? Y acá yo lo estoy abordando desde un poco más de la raíz del problema, desde las creencias y las culturas que tenemos hoy día como empresa. En cuanto a las creencias, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan? ¿Qué se les finaliza la mente cuando yo les digo? Imagínense, cierran los ojos y imagínense una persona profesional, una persona exitosa. Lo primero probablemente que se les venga a la cabeza va a ser el ejecutivo o la ejecutiva de chaqueta corbata, 24-7 conectado en la empresa, en el computador, una reunión tras otra reunión, siempre conectado al celular, que con suerte tiene tiempo para almorzar, con suerte tiene tiempo para reuniones con su equipo. Se nos viene a la mente probablemente este ejecutivo que no para, que llega a la casa y tiene que seguir conectado al computador, que seguir conectado al celular. Probablemente nos imaginamos esto como la persona exitosa. Y lo mismo si a las mujeres, si uno ve un poco la creencia de la mujer, hoy en día existe este fenómeno que se llama el techo de cristal, que la mujer hoy día tiene que decidir si se dedica al trabajo o a los hijos y a la familia. Hoy en día sigue existiendo esa cultura de tener que elegir, si la mujer decide enfocarse al trabajo y hacer carrera y ser exitosa, probablemente va a tener que elegir eso y tener poquitos hijos o casi ningún hijo, o ningún hijo de escritorio en el fondo. Y si decide dedicarse a la crianza, a los hijos, a la familia, probablemente va a decir ya, ok, voy a trabajar, pero no me voy a enfocar en ser exitosa en mi carrera. Existe este dilema hoy en día, que es muy común y es parte como de las creencias de nuestras organizaciones. Y estas creencias hoy en día generan una cierta cultura, una cultura de estar siempre conectado, porque el más exitoso es el que siempre está conectado, el que no para, es el trabajólico. Empieza a generar esta cultura de horarios poco flexibles, de por mucho de que haya este horario flexible en la empresa, que se diga que hay horario flexible, empieza a ser mal visto la persona que llega tarde, la persona que se va antes. Entonces empieza a generar esta cultura de también de no tomarse vacaciones. ¿Cuántas veces hoy en día? O sea, y creo que es un problema súper común hoy en día de que las personas no se toman vacaciones. Y existe también mucho esta cultura de que si se toman las vacaciones, pucha, no me puedo tomar tantos días seguidos, porque va a ser mal visto, oye, no, es que no puedo dejar este proyecto tirado. Empieza a ser toda una cultura de horarios poco flexibles, de no tomarse vacaciones, de estar siempre ahí en el trabajo y dedicarse a 24 horas y 7 horas. También empiezan a faltar estas instancias de distensión, de quizás ir a tomarse un cafecito, salir a almorzar, empieza a ser mal visto perder tantas horas, entonces se va girando toda esta cultura, que a su vez trae muchas desventajas, como son la ansiedad, el estrés en los trabajadores, la insatisfacción crónica. Empiezan a tener menor rendimiento, porque como están siempre conectados y no paran, el rendimiento disminuye, eso está estudiado. Si en el fondo uno le dedica tiempo de recreación a su vida, al trabajo, va a ser mucho más productivo. Empieza a disminuir la motivación, porque los trabajadores se empiezan a dar cuenta que para lo único que están midiendo es para el trabajo, y no tienen tiempo para su tiempo de ocio, para hacer deporte, para sus familias. Y esto a su vez obviamente trae problemas en las familias de los trabajadores, problemas familiares. Entonces, ¿a dónde deberíamos llegar? Y ojo que esto que yo digo no es que todo sea así, en el fondo yo sé que hay muchas empresas que hoy en día están cambiando estas creencias, estas culturas, que están preocupándose mucho más del bienestar de sus trabajadores. Pero hoy en día sí, falta mucho todavía por trabajar, porque por algo también las estadísticas arrojan estos resultados que vimos antes. Entonces, ¿cuál es el ideal? ¿A dónde deberíamos llegar en base a estas creencias? Deberíamos tener la creencia de que el profesionalismo y el éxito se logra con un equilibrio entre lo laboral, lo personal y lo familiar. Es decir, la persona exitosa hoy día, que cuando cerremos los ojos, digamos, la persona exitosa es la persona que logra este equilibrio, que es profesional, que es exitosa en el trabajo, en lo técnico, que es líder, pero también que tiene una familia, que se nota que valora su familia, valora el espacio humano, las distancias de conversación con su equipo de trabajo, que esa persona hoy día sea la ejemplar, la líder, la que uno quiere ser como ellas, que sea esa persona, la mamá que tiene cinco hijos y tiene una súper carrera profesional, que es súper dedicada a su trabajo también, pero que logra este equilibrio. Creo que hoy día, esa es la creencia a la que hay que llegar, que es este equilibrio entre lo laboral y la familia. Y estas creencias, cuando se empiezan a instalar, a posicionar en las empresas, generan también una cultura distinta, de motivación, de empoderamiento y de compromiso. Las personas que saben que sus empresas confían en ella, que pueden dedicarle tiempo a la familia, van a hacerlo todo por volverle la mano a esta empresa, porque saben que confían en ella y sienten el apoyo de esta empresa, entonces también quieren rendirle a la empresa, quieren ser un aporte para esta empresa. Sienten comprometidos. Y esto también va generando un buen ambiente laboral. Y de la mano trae muchísimas ventajas. Desde la mayor calidad de vida de los trabajadores, el comienzo de igualdad también entre hombres y mujeres. Ya no hay diferencia entre hombres y mujeres. Para todo hay que valorar la parte familiar y la parte laboral. El aumento de la productividad, obviamente, porque como las personas muchas veces tienen tiempo limitado, porque tienen hijos, tienen otras cosas que hacer, cuando se sientan y se dedican a su trabajo, se van a dedicar de lleno a su trabajo. Van a ser mucho más productivos. Esto también aumenta, es ventajoso para todo lo que es la retención y atracción del talento. Esto también mejora mucho la imagen de la empresa, la marca empleadora. Si es que los trabajadores se sienten conformes, sienten este apoyo de la empresa, de quien les da este espacio para la familia, para su tiempo de ocio, van a leer maravillas de la empresa, se van a sentir feliz y van a comunicarlo hacia afuera. Y eso va a mejorar mucho la marca empleadora de la empresa. Entonces trae beneficios tanto para los trabajadores como para la empresa. Y bueno, ¿cómo lograr entonces este cambio de creencias? Que es todo un desafío, no es fácil, y también es todo un proceso que toma tiempo. Es como hacer un cambio desde la raíz, desde las creencias y la cultura. Y acá hay algunas sugerencias de cómo quizás partir con este cambio de creencias. Primero, enfocarnos en un espacio de autoreflexión. La gente debe entender por qué los nuevos mecanismos operacionales y sistemas de creencias son nuevos, en el fondo son más adecuados que los antiguos. Y entender por qué antes esas creencias que teníamos funcionaban y eran adaptativas en sus minutos. Y por qué hoy día ya no lo son. Y por qué estas nuevas creencias que queremos instaurar sí son adaptativas para estos tiempos. Entonces hay que dar ese espacio de reflexión, de autoreflexión, que todos tengan en cuenta un poco los pros y los contras de las distintas creencias de estos minutos y hoy en día. Si no se genera este espacio, probablemente las personas van a hacerlo de forma repetitiva, pero no van a tener un cambio de creencia real. Creo, Mitch, que había una pregunta ahí. ¿Michelle? Sí, estoy acá. Dice María José Palma. Hola, Trinía. ¿Hay estudios concretos sobre los beneficios? ¿Para que sea más fácil plantearlo y avalar frente a la dirección? Sí, totalmente. Hay estudios. Si uno se mete en Cielo o en Autores, estos mismos de los estudios nacionales de empleo, hablan un poco de estos beneficios. Toda esta parte que yo hablaba anteriormente, de lo que conlleva en la parte de lo de estrés, o sea, del fondo de motivación, hay estudios. Así que hay formas como de mencionarlo de forma concreta, y un poco lo que viene ahora era el crear el entorno. Y esto, a raíz de lo que dice la María José, perdón, creo que era la que estaba haciendo la pregunta. Sí, María José. María José, acá también hablo un poquito de eso. En el fondo, lo que viene después de la autoreflexión, viene el crear entorno. ¿Y eso qué significa? Crear este entorno libre de culpa. Porque hoy día estamos muy acostumbrados a que el irse antes, irse después, o sea, irse antes, llegar después, escucha, y qué tarde me van a mirar mal. Hay culpa, el tomarse las vacaciones, hay culpa. Hay un entorno, una cultura súper culposa. Y esto, ¿cómo se soluciona? Mostrando los beneficios, que es lo que decía ahí tú. Entonces, acá hay que entrar a mostrar todos los beneficios. Hay también un estudio que dice acá, el más del 40% de nuestras ideas creativas surgen cuando tomamos descanso o dejamos que nuestra mente dilague. Entonces, estudios como esto, en el fondo también, y demostrando este tipo de cosas, vamos a hacer que también haya este cambio, acompañado de esta difusión, de esta autoreflexión, acompañada como de estas cifras que muestran lo beneficioso que es este cambio de cultura, vamos a poder también crear este entorno libre de culpa. Y después también, habría que pasar, luego de esta instancia de autoreflexión, de crear este entorno libre de culpa, mostrando estos beneficios, pasar al liderazgo y el ejemplo a través de este liderazgo. Ya hoy en día el líder tiene que ser el modelo de conductas. En el fondo, cuando el jefe empieza, este líder empieza, se limita a salir más temprano, y se da cuenta de que el mundo no se desmorona, de que todo sigue bien, de que no fue mal visto, empieza a crearse una nueva cultura y los trabajadores, su equipo empieza a decir, oye, yo también puedo hacerlo. Entonces, empiezan a abrirse nuevas condiciones y nuevos límites, tanto para este jefe, como para los que están mirando. Entonces, el ejemplo y la conducta del modelo es fundamental en esta instancia. Oye, Trini, te voy a interrumpir un segundito, aprovechando que estás hablando del tema de los líderes. Hay una pregunta, Francisca dice, ¿qué pasa si el gerente general sigue arraigado a estas antiguas creencias, en el fondo a esta cultura? Y, ¿cuáles son los estudios de referencia que usaste, los que comentaste anteriormente? Mira, en cuanto a los líderes, en el fondo, yo creo que a todos nos pasa, porque los líderes, lo más difícil de cambiar, porque están hace tiempo, tienen su idea ya arraigada, y, en el fondo, lo que le pasa a los líderes, es que, no es que les da miedo el cambio, es que saben que el cambio conlleva una pérdida. Entonces, es súper importante ahí, en el fondo, entrar a, yo siempre recomiendo, quizás hacer talleres, practico en talleres, hacer líderes, poner sobre la mesa, qué es lo que va a cambiar, cuáles son las pérdidas, porque todo cambio conlleva una pérdida, y probablemente los líderes, lo que les pasa, es que no quieren tener pérdidas de poder, de liderazgo, de lo que sea, siempre hay una pérdida, un cambio que siempre conlleva una pérdida, y probablemente eso es lo que le pasa a este líder, que no quiere perder algo. Entonces, poner sobre la mesa, qué es lo que va a cambiar, qué es lo que se va a perder, porque siempre se va a perder algo, y así los líderes se van preparando un poco, a esta pérdida que van a tener, pero siempre en pos de un beneficio mayor, que también va a haber sido conversado, en alguna instancia, en algún taller, en algún momento. Ya, eso creo yo que es fundamental, al momento de, de traspasárselo a los líderes. Poner sobre la mesa, las pérdidas que van a haber, pero también los beneficios que conlleva todo esto. Por otro lado, la apertura a negociar condiciones, eso es fundamental hoy en día. Que la gente del equipo, cuente con este líder, y sepa que va a estar abierto a negociar, si de repente va a tener que irse más temprano, o va a tener algún problema con los hijos, que cuenten con esta apertura de parte del líder. También reforzar conductas positivas familiares. En el fondo, que el líder refuerce, felicita a las personas que tienen estas conductas positivas familiares, y que las posicione como bien vistas dentro del área, dentro de la empresa. Y por último, las políticas de recursos humanos, que sean acordes. Hoy en día, si es que se está fomentando este cambio de evidencia, este cambio de cultura, es muy importante que el equipo de recursos humanos también, ponga un erario flexible, y que se respete ese erario flexible. O también, en las distintas áreas de recursos humanos, ya sea selección, ya sea capacitación, en selección, que contraten mujeres y hombres por igualdad. Que se vea reflejada esa conciliación, que esa conciliación va para tanto para el hombre como para las mujeres, y que no por contratar mujeres se va a ver más afectado. Entonces, lo mismo con el desarrollo de carrera, con los planes de desarrollo, con las capacitaciones. Y es súper importante que todos estos puntos vayan acompañados de una buena difusión. crear campañas de difusión internas, ya sea con el área de marketing, con el área de comunicación interna, hacer talleres, hacer bajadas, siempre obviamente es más fácil partir haciendo bajadas desde los líderes, y hacer esta serie de difusión en cada uno de estos puntos. Y algunos tips de buenas prácticas para la conciliación, son, primero, yo creo que muchas de estas las aplican ustedes, pero nunca está de más conversarla, y si alguno también tiene alguna que quiera aportar, bienvenido sea. la flexibilidad de horario, por ejemplo, en la salida y en la entrada. ¿Ya? En general, esta cultura de trabajar por meta, de no dejar solo, en el fondo, los trabajos, o sea, que el trabajo en el fondo ya sea por meta, pero si la persona se ve que cumple, se ve que es efectiva, dejarla que sea por meta, y no restringirse a un horario y una tarjeta, a marcar tarjeta. Eso es importante, obviamente siempre y cuando se vea este avance, esta efectividad, y este cumplimiento por parte de los trabajadores. Actividades recreativas en familia, paseos de fin de año, hacen muchas empresas, con los niños, convenios también, con Fuentes de Zilandia, Mampa, todo eso también hace que se incorpore un poco la familia, y hacer parte de la familia del trabajador. Día del niño, nosotros por ejemplo, en Buca este año, hicimos un concurso de dibujos, donde se lo mandamos, a todos los hijos de nuestros bookers, y los niños participaron, hicieron sus dibujos, mandaron sus dibujos con sus papás, y eso, y bueno, después les mandamos un regalito a todos, estaban contentos, pero eso hace que, en el fondo el trabajador, sienta que la empresa está haciendo parte de su familia, en su trabajo, y por otro lado, el niño también se hace parte del trabajo, y se involucra en el trabajo del papá. Programas de vacaciones también hacen algunas empresas. Prácticas de desarrollo personal, como asesoría psicológica, talleres de familia, tener también a disposición ese tipo de talleres. Los clásicos bonos de matrimonio, nacimiento, vacaciones, becas, días de permiso también, por matrimonio, nacimiento, muerte de un familiar, importante, convenios con sala cuna, jardines infantiles. Y otro también, otro tema que es importante, generar instancias de reuniones mensuales, en torno a este tema. que el líder, por lo menos una vez al mes, dedique algunos minutos para conversar con su equipo, en cuanto a este tema, cómo están, qué le está faltando, cómo ven esta conciliación, si se está logrando o no, qué faltaría, y quizás, bueno, no una vez al mes, pero quizás tener algún ratito de la reunión diaria, por ejemplo. Siempre hay formas de generar estas instancias. Y bueno, algo que estamos aplicando mucho, creo que es todo el trabajo en forma remota y teletrabajo. Yo les quería preguntar a ustedes, un poco, qué prácticas de conciliación han implementado, y que ustedes han visto que han sido útiles en su empresa, no sé si alguno quiere compartirla. Pueden hacerlo por el chat, o pueden, si quieren, levantar la manito, y yo les habilito el micrófono. A ver si alguien se anima a compartir su buena práctica. ¿Alguna que les haya funcionado? Que estén aplicando hoy en día. Acá Francisca dice tarde libre de cumpleaños. Buenísimo. Esa es una gran instancia para favorecer también la conciliación con la familia. Total. Muy buena. Vanessa Arancígue quiere compartir una idea. A ver, Vanessa. Súper, bienvenida. Tienes que habilitar, tienes que prender tu micrófono. Dime si te funciona. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Hola Vanessa, bienvenida. Miren, yo les quería compartir una idea. Aprovechar un poco de los tips que nos diste. En mi antigua empresa, uno de nuestros gerentes de recursos humanos, que lo encontré muy brillante, él nos implementó una idea de generar puntos motivacionales. No sé si lo han escuchado. No. Todos los trabajadores teníamos 500 puntos. Y estos 500 puntos eran utilizados por tiempo libre. Por medio día libre. Quiere decir que, por ejemplo, medio día libre te costaban a ti 50 puntos. Súper. Entonces, aparte de tener vacaciones, esto como que reemplazaba en cierta medida los días administrativos que uno puede tener. O los medios administrativos. ¿Y cómo se ganaban esos puntos? Todos partíamos con 500 puntos. ¿Ya? En el año. Y, bueno, en base a actividades, a veces se unían actividades de prevención de riesgo también, la gente podía ir ganando puntos. Entonces, como tú decías, por ejemplo, si se habían dibujos con los niños, o se hacía alguna actividad, aparte de recibir el premio, también se generaba este regalo de puntos. Entonces la gente podía ir acumulando, y eso en realidad se traducía en medios días libres. Súper. ¿Y esas instancias como donde tú ganabas estaban como predeterminadas por la empresa? Claro, sí. O sea, cuando, no sé, si se hacía algún concurso, o alguna actividad, o no sé, sube tu foto, aparte del premio, se indicaba cuántos eran los puntos que también podías ganar. Lo que sí, claro, el sistema que teníamos era como bien, en ese tiempo era como bien, no sé cómo decirlo, era como muy básico, entonces teníamos ahí unas planillas para poder llevar el contenido de los puntos. Que eso se hacía un poco, administrativamente se hacía un poco más complejo para nosotros, que trabajábamos en Recursos Humanos. Pero la idea en sí fue muy bien aceptada por todos los trabajadores. Yo quería preguntar, ¿cómo fue la recepción en general? ¿La gente participaba? ¿Estaba motivada con esta iniciativa? Sí, sí, sí participaba, sí, claro. Y estaban, ellos, me quedan 400 puntos, o no sé, normalmente como estos puntos eran por un año, entonces, cuando ya se acercaban los últimos meses, ahí la gente ya empezaba a acordarse de los puntos. Entonces, fue un tema muy positivo y las jefaturas también lo tomaron bien. Porque así se ordenaban un poco también los permisos. Porque habían gerencias que, claro, les daban, no sé, dependiendo de tu jefatura, les daban como más permisos que otras. Entonces, ahí como que también, eso también ayudó a estandarizar el tema de los permisos para hacer trámites personales. O bueno, o en realidad también, no sé, si tú querías irte un día temprano, no sé, a buscar a tu hijo, por ejemplo. Pero podías hacer este uso de estos puntos. Excelente. A mí me gustó mucho la idea. Buenísima idea. Sí, muchas gracias, Vanessa, por compartirla. Gracias, Vanessa. Muy buen aporte. No es un costo directo, como tú hablabas de las pérdidas, pero se puede actualizar el tema de los días administrativos, que suena como tan antiguo ya. Excelente. Muchas gracias, Vanessa, por el comentario y las reflexiones y el aporte. Tengo, también tengo un comentario de Danisa. Ya. Los días viernes, trabajar mediodía. Súper. Esa es buena. Y hay uno que me encantó, como para concientizar a cuidarse de las mujeres. Y Patricia dice que mediodía para hacerse exámenes de mamografía, por ejemplo, en el mes de octubre, en el mes del cáncer de mamas. Excelente iniciativa. Buenísimo, sí. Muy bueno. Se le da espacio a esta esfera de cuidado que hablábamos antes. Muy bueno. Claro. Súper. Gracias a todos. Eso tengo por el momento. Gracias, Michelle. Y gracias a todos por sus comentarios, sus aportes. Siempre suman muchísimo a estos talleres. Y ahora, entonces, le damos el pase a la Carolina Burgos. Como les comenté, ella trabaja en Focus, jefa de área de desarrollo sostenible y profesionamiento comunitario. Y el motivo de la invitación de la Carolina es un poco porque Focus ha sido una empresa muy reconocida. Ha ganado premios, ha tenido mucho reconocimiento en cuanto a este tema de la conciliación entre la vida familiar y laboral. Así que ella nos va a contar un poco su experiencia, algunos programas y tips que tienen ellos como empresa y que son tan líderes para que nos puedan aportar a nosotros también. Así que, Carolina, te dejo el espacio todo tuyo. Súper. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias a Buc también por la invitación y por darnos este espacio un poco para contar la experiencia de Focus. Súper buenos los comentarios también que hicieron de las distintas prácticas. Lo de los puntos me encantó, lo encontré buenísimo. Lo que contaba Vanessa. Contarles un poco por qué creemos que Buc nos invitó a este webinar. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos Focus? Somos una gestora de proyectos sociales. Nos costó mucho definir qué éramos porque somos consultoras, hacemos capacitación, hacemos una serie de cosas, pero nos definimos como una gestora de proyectos sociales. Ya tenemos casi 30 años ya de experiencia en el desarrollo de políticas públicas, en desarrollo de proyectos sociales, nos enfocamos mucho en el tema de relacionamiento comunitario, también hemos trabajado con comunidades indígenas, acompañamos a distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, en un área de desarrollo organizacional que ha estado muy fuerte también este año. Tenemos un foco muy claro en el desarrollo sostenible y hemos desarrollado el área de educación muy fuertemente en temas de innovación educativa, estudios de sobre educación, en programas educativos en distintas áreas, realizamos investigación, yo soy parte del área de estudios también, también realizamos evaluaciones, asesorías, diseño, ejecución de proyectos en el ámbito público y privado. Por eso que hacemos tantas cosas que nos costó mucho definirnos como en un concepto, así que lo definimos como una gestora de proyectos sociales. Bueno, en estos casi 30 años, efectivamente, el sello de Focus ha estado muy muy marcado por un tinte, por una marca familiar, por buscar ser un muy buen lugar para trabajar. Yo trabajo hace ya un buen tiempo en Focus, pero antes también lo conocía y siempre sabía y toda la gente que había conocido y que se relacionaba con Focus siempre decía que era un muy buen lugar para trabajar. y eso ha significado que efectivamente nos hemos ganado y hemos tenido reconocimientos y sellos en relación a esto que la Trini más o menos lo contaba. Hemos sido seleccionados dos veces en el Great Place to Work. Una vez, en el 2014, fuimos el primer lugar en la categoría pequeña y mediana de empresa. Nosotros somos casi cercanos a 50 personas. Lo que también demuestra que no es necesario ser una gran empresa para tener todos los beneficios que generalmente está asociado a eso. Las grandes empresas tienen muchos beneficios. Las empresas más chicas, nosotros en estricto rigor todavía cabemos como una pyme. Entonces, a pesar de que somos una pyme, tenemos muchos beneficios, hay mucho cuidado. No todo significa Lucas en el fondo. No significa siempre poner plata, sino que hay mucho el desarrollo de la cultura muy ligado con lo que tú decías, Trini. Esto tiene que ver con desarrollar una cultura del bienestar. Y en eso, bueno, también en 2017 sacamos el tercer lugar de las mejores empresas para madres y padres que trabajan. Y así, somos una empresa B también, somos parte de Acción Empresa. Lo que yo creo que ha hecho que nos inviten hoy a contar un poco la experiencia. Si me pasáis a la otra, por favor. Bueno, nosotros, ¿la podéis pasar antes, mi plis? Bueno, pero les voy contando por mientras. Perdón, es que no me ha dejado contando. Sí, estoy viendo qué. Bueno, yo les voy a contar. Ahí está, ahí está. Gracias. Dentro de las distintas áreas de focus, hay un área que sobre todo este año que ha sido al menos complejo a nivel familiar, organizacional, para todo. Ha tomado mucho vuelo en el área de desarrollo organizacional y persona, en donde tenemos cuatro programas principales. El primer programa es Cuidémonos en Comunidad, que tiene un enfoque muy del desarrollo de bienestar socioemocional en las personas y en las organizaciones, que obviamente se ha puesto este año como un... Estos programas los venimos desarrollando hace muchos años, pero este año ha sido un boom porque efectivamente se nos ha puesto como frente a nuestras caras, nuestras personas y nuestras organizaciones la necesidad de apoyarnos en el desarrollo del bienestar socioemocional, lo relevante que es, lo beneficioso que es y lo urgente en este momento. También tenemos un programa de acompañamiento en situaciones de estrés o crisis, que también por motivos evidentes ha tenido un fuerte desarrollo este año. Tenemos un programa de gestión del cambio que apoyamos a organizaciones públicas y privadas y así me... Así clico un poco con lo que tú contabas con este... Cómo lograr un cambio de creencia, un cambio de cultura. Efectivamente nosotros hemos acompañado a distintas organizaciones sobre todo este año enfocados a una cultura más colaborativa, una cultura más participativa, de mayor equilibrio en la vida laboral y personal y finalmente un programa de Mindfulness en 20 minutos que este año son tres días a la semana en la mañana generalmente ha sido muy útil para todos nosotros los colaboradores de Focus colaboradores y colaboradoras nos colamos en los Mindfulness que se hacen otros porque la verdad es que nos sirven mucho y porque les cuento un poco sobre estos programas y proyectos que hacemos desde esta área porque en el fondo nosotros hacemos esto hacia afuera para otras organizaciones pero también lo desarrollamos y hace mucho tiempo para nosotros para nosotros el desarrollo de una cultura del bienestar del equilibrio entre la familia y la vida laboral tener espacios de ocio sacarse un poco esta figura que tú contabas Trini que es demasiado real de que el hombre exitoso y la mujer exitosa son esos que están todo el día con el celular que están todo el día pensando en el trabajo que ojalá sin vacaciones etcétera y eso es real y es bien difícil como de sacarse de esa idea y Focus la verdad es que no tiene eso es un lugar en donde se cuidan mucho los espacios y en eso también bueno mi experiencia yo tengo dos hijos uno de siete y seis años ya pero también está pensado no solo para los para los que somos padres o madres también está pensado para los que no tienen hijos o los que está lo mismo no importa si uno tiene hijos o no todos necesitamos espacios libres todos necesitamos sacarnos esa cultura muy metida en nuestra cabeza de que para ser exitoso uno tiene que estar todo el día trabajando y ojalá y el primero que se va de la pega lo miran feo o sea como que y en eso Focus yo creo que ha sido realmente como muy ha estado muy en la vanguardia hace mucho tiempo eso es lo que lo que además hace muy atractivo trabajar en Focus y ahí contarles un poco si lo podéis pasar porfa como las políticas nuestros propios tips como qué es lo que nosotros hacemos para para facilitar esta cultura de no sé si se ha alcanzado la última pero bueno para facilitar esta cultura de equilibrio de vida familiar vida personal le podríamos llamar o sea más allá de que uno tenga hijos o no pero cuando uno tiene hijos se ha cayo nosotros tenemos hace mucho tiempo el tema de la flexibilidad horaria cada uno va viendo si es que se necesita no sé con su propia jefatura en relación a la cantidad de pega que uno tenga pero si se puede efectivamente se puede lograr lo mismo con el teletrabajo que ahora es como una cosa que te contra instaurar en todas las organizaciones que fue un choque al principio nosotros ya lo teníamos bastante instaurado no es que no es que todo el mundo teletrabajara pero si uno lo necesitaba se hablaba con la jefatura fácilmente y yo creo que ahí hay algo que es súper importante porque a veces hay muchas lugares de trabajo empresas lo que sea que tienen como hartas declaraciones pero al final da mucho nervio ir a pedirlas como oye parece que voy a necesitar esta flexibilidad horaria porque tengo que llevar a mi hijo al doctor o tengo tal cosa que hacer acá realmente es muy sencillo nadie lo mira como es una cultura muy instalada nadie te va a mirar feo porque uno va a seguir trabajando en la casa o sea no hay no hay ni un problema en eso porque el enfoque está en cumplir con 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 nuestras tareas en cumplir con los proyectos en realmente un poco estar enfocado más en la tarea que en esto como de marcar tarjetas eso no existe en esto como de esta de nueve a seis no sé qué poner el dedo nadie te está mirando o sea y en eso también hay un círculo de confianza que se ha generado que es muy importante o sea somos todos profesionales y adultos entonces cada uno sabe cuáles son sus trabajos la cosa como rendir de la mejor manera y nadie te está como vigilando y eso también genera un relajo y una sensación de comodidad al trabajar que que es impagable yo encuentro el tema de la paridad de género sobre todo en la escala de sueldos y en en la selección de las personas que entran a trabajar en Focus o sea acá hay un una escala de sueldos que está definido por profesión años de experiencia si hay gente que tenga posgrado o no da lo mismo si eres mujer hombre no importa si tienes hijos o no da lo mismo no sé han entrado mujeres embarazadas a trabajar a Focus y eso obviamente que tiene es como bien particular pero no pasa muy seguido pero no ha tenido mayores repercusiones o sea deja de ser tema eso es lo que pasa me pasó ahora que iba a preparar un poco lo que quería contarles que al final uno se va como olvidando esto porque lo tenemos tan como interiorizado internalizado más bien que tuve que como quiero buscar la política de personas que claro efectivamente sabemos que tenemos esto pero a veces se nos olvida también comunicarlo bueno tenemos todos los fines de semana los sándwich los tenemos todos siempre nos dan los sándwich eso les ha habido para todo y eso es bueno para la familia para todo o sea es exquisito tenemos este sistema de que quienes tenemos hijos en edad escolar preescolar y escolar sus vacaciones escolares son mis días administrativos entonces nosotros tenemos o la posibilidad de tomarse una semana más en vacaciones de invierno o vacaciones de septiembre que calza con las vacaciones escolares lo que es exquisito hay una compensación en el sueldo de pre y post natal lo que no te cubre la isapro fonasa focus pone la mitad también para que no sea tanta la diferencia entre lo que se percibía en el sueldo anterior a lo que paga lo que se paga por pre y post natal y un apoyo adicional a quienes tenemos hijos menores de dos años para pagarlas a la cura eso son como las cosas más prácticas algunas efectivamente requieren alguien preguntaba por el tema de los costos no sé el tema de la sala cuna efectivamente se requiere invertir digamos en eso tiene un costo el tema también de la compensación del sueldo pre y post natal pero las otras prácticas y hay muchas cosas que no tienen costo que no tienen un costo real y creo que tienen al contrario un poco lo que hablabas tú como de los beneficios tienen muchos beneficios o sea primero que nada acá hay como un compromiso de quienes trabajamos en Focus que es total o sea realmente cuando tú sientes que estás en un lugar así de privilegiado tu compromiso es muchísimo mayor tu motivación la motivación para trabajar tenemos un excelente equipo un lugar de trabajo que te que te motiva que te incluye que además hemos desarrollado una organización cada vez más participativa y más horizontal y eso ha sido también un plus enorme para todo y todo y eso ha significado también que cuando empezó la pandemia que nadie puede negar lo difícil estresante desafiante que ha sido para todo pero yo siento que pudimos como ver la luz rápidamente y restablecernos y como asomar la cabeza después del tsunami rápidamente porque teníamos muy buenas bases o sea el tema del teletrabajo estar enfocado más como en la tarea que en cumplir ahora realmente nos permitió la confianza el compromiso permitió que que saliéramos adelante como muy bien parados bueno no es que esto haya terminado no sabemos cuándo termina pero pero siento que el cambio organizacional que se necesitó y que todas las organizaciones e instituciones requieren hacer requirieron hacer cuando comenzó la pandemia para nosotros fue un poco más sencillo con muchas dificultades por supuesto tener la casa etcétera para todo fue muy difícil pero siento que teníamos una base muy potente que hizo que que esa transformación fuera más más sencilla más llevadera y muy acompañada además a pesar de que no nos podíamos ver como todos saben y todo por zoom o lo que sea estábamos muy acompañados y nos juntamos todos los lunes lo seguimos haciendo bueno siempre lo hacíamos pero pero diría que ahora tiene más importancia juntarnos todos los lunes a las 11 o a las 12 del día y y vernos las caras aunque sea por pantalla y ahí hay niños siempre pasan niños por detrás y eso está bien y todos saludamos a los niños y no pasa nada como que se entiende también que es parte de que ahora están en la casa bueno no pasa nada con eso y es un poco como creo que importante recalcar que efectivamente no somos una empresa grande somos un estricto como una consultora no tenemos todos los recursos del mundo ni nada por el estilo se pueden hacer un montón de cambios los cambios culturales son mucho más difíciles pero creo que que los beneficios son tan evidentes y tan rápidos además en el nivel de compromiso la motivación de los colaboradores es muy es clave y es muy fácil de lograr como con estas estos pequeños cambios que en el fondo están haciendo un cambio cultural eso eso somos focus super gracias Carolina por ahí el aporte por mostrarnos un poco como ustedes han logrado este cambio entre cultura y con acciones concretas en el fondo y han logrado también esta cultura en esta empresa en focus que también ha logrado tanto reconocimiento no sé si alguien tiene preguntas también al respecto algún otro comentario hola según su experiencia en bus qué disposición ven en la jefatura de las compañías que asesoran de fomentar el bienestar organizacional de modo que plantean esta exposición de nosotros de BUC nosotros tenemos una excelente un excelente liderazgo somos una empresa igual joven en el fondo llevamos poco tiempo entonces nos hemos preocupado desde el minuto número uno en cuidar esta cultura en cuidar este liderazgo todavía estamos creo obviamente es más difícil también cuando uno ya tiene una empresa más grande donde hay que hacer un cambio más potente donde la gente lleva instalado mucho tiempo se hace más difícil nosotros tenemos la ventaja que claro somos una empresa que ya un poquito tiempo que hemos desde el minuto uno nos hemos preocupado de ese punto entonces se nos ha hecho más fácil pero eso en base a nuestra experiencia en BUC no sé si responde tu pregunta oye Trini para complementar un poco lo que tú acabas de decir yo además creo que el momento de pandemia es un momento en que uno puede aprovechar de como de gatillar esos cambios como se hace cada vez más necesario entonces estamos todos como medio todavía golpeados entonces como que los momentos de crisis son buenos momentos como para dar estos saltos convencer a quien haya que convencer digamos yo creo que es un buen momento para aprovecharlo tal cual estamos como en el momento de quiebre para poder generar estos cambios ah y acá Gonzalo pone agrega gracias y respecto a otras organizaciones donde ofrecen sus servicios como BUC mira la verdad a mí tampoco me toca tener tanto contacto con las otras organizaciones nosotros generalmente instauramos cambios desde lo digital la parte más tecnológica no nos metemos tampoco tanto en la parte de liderazgo de nuestros clientes en la parte cultural nosotros como empresa ofrecemos un servicio de tecnología entonces no nos metemos tampoco tanto en esa parte así que no podría responderte como la disposición en la jefatura en la jefatura en general nosotros tratamos con jefaturas del área de personas que son las personas que van a implementar esta herramienta de software en su empresa en general súper buena disposición al cambio en lo tecnológico pero la parte de conciliación la verdad es que ahí no nos metemos tampoco como empresa que ofrece servicios a nosotros nos ha tocado un poco ya Carolina eso quizás de tu experiencia a nosotros nos ha tocado sobre todo este año y efectivamente tiene que ver con la necesidad también de este momento yo siento que había una apertura infinito mayor en este contexto de pandemia son procesos súper difíciles pero como que creo que el partir desde mirar lo positivo de cada una de las organizaciones no como tenemos que cambiarlo porque lo estamos haciendo pésimo sino que al revés como pensar desde desde lo positivo de cada una de las organizaciones cuál es el núcleo positivo que le llamamos nosotros y desde ahí rescatando eso ya cómo podemos cambiar y enfocar a esta nueva cultura un poco más colaborativa que equipara más los tiempos y ahí pone Danisa Carolina pone ¿dónde mando mi currículum? me encantó Focus y ahí también Vanessa ahora hace una pregunta para Carolina para ti ¿cómo han medido la evolución de su clima organizacional? es decir desde los primeros diagnósticos hasta ahora ¿qué aspecto les ha costado más mejorar con los años? ¿cuál fue el plan de acción? son hartas preguntas ya a ver la primera era ¿cómo han medido la evolución de su clima organizacional? es decir desde los primeros diagnósticos hasta ahora mira cada cierto tiempo hacemos encuestas y y y hacemos una instancia como de evaluación una vez al año no solo del clima sino que de la evaluación de cada uno de los profesionales de todas maneras estamos un poco al debe en eso como que como que siento que nos ha faltado ir como además hemos tenido estos bueno el tema de los sellos y los premios también nos han un poco obligado a medirnos porque uno tiene que efectivamente describir su política se realiza la encuesta de los colaboradores y ahí como que hemos hemos nos hemos forzado un poco a medirnos y a exponer pero no hemos sido tan sistemáticos en ir midiéndolo lo que sí el plan de acción nosotros hemos definido como una política de personas bien clara que es el 2019 se re reevaluó con comités trabajamos mucho con comités hay comités de distintas cosas y en eso la idea fue participativamente aprobar esta nueva política de personas y ponerla en práctica rápidamente o sea no tenemos como un plan de acción a futuro porque en el fondo son políticas que se van instaurando y que se revisan cada dos o tres años más o menos ese es como el modelo que hemos seguido y no sé si había una tercera pregunta pero si eran esas dos ¿le ha costado mejorar con los años y después cuál fue el plan de acción? Ah me salte la de ¿quién nos ha costado mejorar más con los años? Mira a veces ha pasado también que las personas que no tienen hijos como hay muchos beneficios para los que sí tenemos hijos a veces los que no tienen hijos dicen como chuta nosotros también queremos esos beneficios por ejemplo las vacaciones para los momentos de vacaciones escolares eso ha sido un tema que quizás ha costado como ir equiparándolo y se trata lo hemos hecho con otros mecanismos por ejemplo que no lo conté ahí pero nosotros también en el enfoque de sostenibilidad tenemos uno de los comités FICUS que se dedica a todo el tema medioambiental y ahí tenemos los días verdes que es que si uno bueno ahora no estamos ocupando la oficina o menos pero si uno recicla usa la compostera y utiliza un medio de transporte verde puede tener se van declarando los días verdes y eso te da hasta un máximo de tres días libres al año entonces de esa manera podemos ir como compensando a eso todo podemos acceder no es necesario tener hijos perros gatos lo que sea o sea cada uno puede obtenerlo y ahí hemos ido como mejorando ese aspecto pero claro hay un enfoque que está un poco más hacia quienes tenemos niños y niñas super oye eso te agradezco Carolina por la respuesta yo creo que ya vamos a ir cerrando porque se nos acaba el tiempo pero agradecerle a todos por este tiempo por la participación en verdad se agradece también hacer esto más dinámico así que los dejamos con la tarea de poder hacer de sus empresas un lugar más conciliador ahí volviendo alguien me había preguntado antes de los beneficios que no le respondí el tema de los beneficios que sabemos que hay que partir un poco mostrando también evidenciando qué es lo que se ha dicho hay varios estudios pueden encontrar en el mismo S que yo hablaba antes en el Centro de Investigación de la Los Andes también tienen varios estudios en la Universidad del Bío Vivo de los beneficios que trae esta conciliación así que partir por eso y haciendo este cambio desde los líderes gracias a todos por participar y gracias a la Carolina por haber participado con nosotros haber venido y habernos contado su experiencia su empresa y todas las buenas prácticas que realizan digno de imitar así que que estén súper bien y recuerden el próximo jueves la Michelle Safia va a estar hablando de la experiencia del empleado para que también participen de ese excelente taller que nos va a tener la noche chau a todos gracias gracias a ti que estéis bien chau 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 Gracias.